¡Hola a todos! Yo soy Ingrid y bienvenidos a mi canal si sois nuevos por aquí y bienvenidos de nuevo si habitualmente veis mis vídeos. Y hoy tengo un vídeo de compras y ya sabéis que a mí me encantan ver los vídeos de compras y también me gusta comprar y enseñaros las cositas que me he comprado para después deciros si están bien o no están bien y todo demás. Así que hoy no tengo nada de maquillaje, tengo productos para cuidados de la piel, del pelo y también de cuidado corporal. Entonces vamos a empezar que tengo unas cuantas cositas que enseñaros. Voy a empezar por cuidados de la piel y el primer producto que me he comprado es este. Es de Ren y lo más increíble es que lo compré en la farmacia de al lado. Entré por una razón completamente diferente y vi el stand nuevo de Ren y me quedé completamente anonadada. Decidí comprar esto, me pareció bastante interesante. Es el Clear Calm 3 Total Clarity Day Fluid. Esto es un fluido para el día, es en formato líquido y es para pieles que tienen tendencia acnéica. Yo tengo la piel mixta y la verdad es que en general no tengo muchos granitos, pero sí que es verdad que al tener la piel mixta pues no me aguanta tanto el maquillaje durante el día y también tengo más propensión a tener granitos. Este está muy bien, son 50 mililitros y la verdad viene sin petroquímicos, sulfatos y demás productos. Entonces ya os comentaré qué tal me da. El segundo producto que me he comprado es de Kiehl's y esto es su Ultra Facial Cleanser. Y esto lo he comprado en formato de viaje, son solamente 30 mililitros porque quería probarlo. Esto es un limpiador para la cara en formato líquido que no te deja la cara supuestamente demasiado seca. Y esto se aplica sobre la cara y después al mezclarlo con agua crea un poquito de espuma. Entonces ya os contaré cómo me va. Y ahora paso a cuidados del cabello. He cogido unas cuantas cositas por la verdad es que me gusta mimar mi pelo porque si tenemos un buen día de pelo la verdad es que tenemos un buen día en general. Por lo menos eso me pasa a mí. Entonces la primera cosa que me he comprado es esto. Es una mascarilla de L'Oreal y es el Absolute Repair Cellular. No voy a decir nada más porque tiene un montón de nombres. Básicamente es un bálsamo reparador celular para cabellos muy estropeados. La verdad es que lo he comprado porque el de Redken se me está acabando y quería volver a coger el de Redken pero no he tenido tiempo para hacer un pedido online. Entonces esto lo he comprado en la droguería que tengo aquí al lado de casa. Espero que sea bueno. No creo que sea tan bueno como el de Redken pero bueno supuestamente es para cabello muy seco muy estropeado. Entonces voy a darle una oportunidad y ya os contaré qué tal me va. El siguiente producto que os voy a enseñar también es para la hidratación del pelo y es este. Es de Fito 7 y es su crema de día con 7 plantas. Hay muchas plantas de ahí que creo que no sé cuáles son. Pero bueno, muy interesante. Esto lo más interesante es que es para cabello seco y es una crema sin aclarado. Entonces esto nos lo dejamos sobre el cabello para que actúe. Y esto me parece muy interesante porque las que son de aclarado en cierta manera al aclararlo nos quitamos ya su efecto. Entonces quiero ver si esto realmente nos va a proporcionar hidratación y brillo y si no va a dejar el pelo demasiado apelmazado. Lo probaré porque además Fito no es una marca muy barata y ya os iré contando si vale la pena o si ve algún efecto o no. El último producto para el pelo que he comprado es una auténtica preciosidad y es este. Este es de Percy & Reed y es su champú seco. Lo he comprado porque el champú seco que tengo en estos momentos, que creo que es de Garnier, la verdad no me está gustando absolutamente nada. Es muy pegajoso y deja bastante producto sobre el cabello. Y he decidido mimarme porque esto es una auténtica monada y además he oído que es muy bueno. No es barato, eso es verdad, pero tenía ganas de probar un champú seco que fuera pues de un poco mayor calidad. Ya os diré qué tal me va, si vale la pena o si me quedo con mi champú seco de toda la vida que es el Batiste. Ahora pasamos a cuidados para el cuerpo y el primer producto que os voy a enseñar la verdad es que me ha salido gratis y viene de regalo con la revista de glamour de este mes. Y yo he averiguado esto gracias a la preciosa Patch Makeup que tiene un canal de Youtube. Voy a dejar abajo su enlace para que vayáis todos a visitarla porque la verdad es que es una chica estupenda y además es maquilladora, entonces seguro que podéis aprender muchísimo de ella. Entonces con esta revista de 3€, que además venía alguna más, viene esto y yo creo que esto está genial. Es de Rituals y es un exfoliante corporal y este es su Rice Scrub de leche de arroz y cereza. Lo primero que debo decir es que huele que es increíble, no lo he abierto aún y se huele ya desde aquí. Una pasada, son 50ml lo cual está genial de una marca que es de Rituals, que es muy famosa. La verdad es que está muy bien lo que te regalan con ella, yo me he quedado muy sorprendida. Los siguientes dos productos que os voy a enseñar vienen por recomendación de Amelia Liana, que es una youtuber británica, en uno de sus vídeos más recientes. Y la verdad es que no sé por qué en el último mes he tenido un brote de acné en la espalda y también un poquito en el pecho que ha sido auténticamente horroroso. Es muy curioso porque no tengo prácticamente nada de acné sobre la cara y no sé por qué me ha salido un brote de granos que ha sido absolutamente horroroso y muy doloroso. Ya sé, esto no es nada agradable, pero es la realidad. Y ella en su vídeo reciente habló sobre esto y sugirió estos dos productos que yo fui a comprar. Entonces me acerqué a The Body Shop, el más cercano que tenía, y decidí comprarlos para ver si ella tenía razón y funcionaban o no, porque la verdad es que ahora mismo estoy un poquito desesperada. Y el primer producto es este, y es su Body Polisher. Esto es como una toalla exfoliante y no es nada blandita, la verdad es bastante áspera y la idea de esto es que podemos llegar a todas las partes de la espalda para poder exfoliarla lo mejor posible. Y la verdad está bastante barato. En la página web cuesta 3€, pero en tienda yo lo compré por 4€. Y tengo muchas ganas de probarlo y ya os contaré si funciona o no. El segundo producto que he comprado de The Body Shop es este, es el gel de ducha de árbol de té. Y no sé si lo sabíais, pero el árbol de té es perfecto para tratar la piel que tiene impuridades, que está con granitos y todo ese tipo de cosas. Entonces tengo muchas ganas de probarlo y utilizarlo y a ver si puedo liberarme de este problema de acné en mi espalda. Entonces, esto de olor, la verdad, bueno, huele a árbol de té. No sé si lo habéis oído alguna vez. No es un olor agradable, realmente es un olor más bien medicinal. Pero yo básicamente lo que quiero es que me haga su efecto limpiador. Y esto es de 250ml y me costó 8€ con 50 en tienda y creo que cuesta 8€ en la página web. Espero que me haga caos efecto y ya os contaré qué tal me va. Y para acabar, el último producto que me he comprado es esto. Es de Nivea, es su Body Milk bajo la ducha. Entonces, esto supuestamente es un producto innovador. Es para echarse cuando nos estamos duchando y para aclarar en la ducha. Y supuestamente proporciona una hidratación inmediata y que no tengamos que aplicarnos nada una vez salidos de la ducha. Yo no sé si esto será verdad. La verdad es que tengo mucha curiosidad porque sí que hay días que soy bastante vaga y no me apetece aplicarme nada después de la ducha. Entonces, si esto realmente proporciona algo de hidratación, la verdad es que puede resultar bastante interesante. Pero no sé si será realmente algo eficaz o si solamente es un poco cuento. Ya os contaré. Así que esos han sido todos los productos que me he comprado de cuidados de la piel, del pelo, del cuerpo. Espero que os haya interesado este vídeo. Dadle a me gusta si os ha gustado verlo y comentadme abajo si habéis probado alguno de estos productos. Así ya me podéis ir diciendo y así cuando yo los pruebe pues ya tengo una ligera idea. Muchísimas gracias por ver mis vídeos y no os olvidéis de suscribir. Nos vemos el próximo día. ¡Chao!